¿Qué nos podrías decir del carro y tú lo que representan? Ah, échale. Bien, miren, Víctor, en esta moto del recuerdo que tenemos aquí, tenemos todavía nuestro carro de bomberos, que ya desapareció. Tenemos a su servidor como comandante de bomberos, y tenemos una serie de jóvenes inquietos que les gustaba andar sofocando juegos también aquí, y eran mis bomberos perilectos porque no tenía más. Estos eran los únicos que me soportaban, eran los únicos que no cobraban un peso por hacer un servicio, pero es una satisfacción grande para mí tener este recuerdo.